Buenas mis queridos amigos de YouTube, aquí estamos en el cuarto más real de los Estados Unidos con Brandon Neste. Cualquiera que lo vea así piensa que es un super game player y en realidad no, es un muestro. Y miren quien acaba de ver, metralleta, un grupito. El chiquito más loco de los Estados Unidos. Aquí estamos, el cuarto de Brandon Neste, que Brandon Neste va a echar su respectivo partido de, ¿cómo se llama esto? Bansheele. De Call of Duty, Black of Three, en la modalidad de Zombies. Y lo tenemos con todos sus amigos, casi todos son unos muertos, casi ninguno sabe jugar nada. Todos ellos. Y este es el más malo de todos, Brandon Neste. Prueba y vete. Ahí está, metralleta, que parece un loco. Así no se puede vivir, así no se puede vivir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son locos, es lo que les digo, son locos. Y acaba de empezar la partida, familia. Ven y nada más vamos a ver cómo es wea. Qué malo es. Este frondonete aquí perdiendo una vez más. Qué malo es. Ah, esto es lo que quiero pagar. Este es el bote, este bote es mío, brin. Bote es mío. Tú, bote, brin. Tú, bote. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!